Debido a la situación que estamos pasando actualmente por esta pandemia y necesitábamos urgente tener acceso al internet por medio de un amigo de mi hijo que le informó que el gobierno estaba dando un subsidio para las familias de escasos recursos para poder obtener este beneficio, ya que era importante y necesario. Entonces, debido a esa información por medio del amigo de mi hijo, adquirimos ese servicio. Como adquirimos el servicio de hogares conectados, gracias a la ayuda del gobierno nacional y de verdad que es muy bueno porque aquí en el hogar hay niños que estudian y necesitábamos urgente el servicio. Nos ha cambiado mucho la vida porque es el medio con el cual ellos actualmente están pudiendo estudiar y tener acceso a sus clases virtuales. Es una ayuda también económica porque es un costo muy bajo el cual tenemos que nosotros cancelar. ¿Beneficios que se adquieren teniendo uno en su hogar directamente el internet? Muchos, porque tenemos a nuestros hijos aquí dentro de casa. No tenemos que estar saliendo a buscar un internet para conseguir lo que necesitamos en cuestión de mirar las tareas, bajarlas, que ellos tengan el acceso a poder investigar porque ya estando el internet directamente en el hogar, podemos tenerlos ahí cerca a nosotros. Soy beneficiaria del ingreso solidario. Llevo siete meses recibiendo esa ayuda para suplir las necesidades básicas del hogar. Debido a que aquí dependemos de trabajos del día a día, no tenemos un trabajo estable y gracias de verdad que es una ayuda muy indispensable.